Katrin Jaja Brother, le acabo de meter a un burst Un burst horrible, brother Le acabo de burstear como no tiene ni idea Ah, es porque la canción Me faltó un basiquito para matarle Esto lo matamos, eh Esto lo ganamos, esto lo ganamos No importa que venga Rengar Esto lo ganamos, esto lo ganamos Dos kills aquí Entre el Diego y yo, esto lo ganamos, eh Ah, el Z está muertísimo, gente Asesinado triple Muy buenas, bigotones Bienvenidos sean a un nuevo video En el video de hoy les traigo una riquísima Ranked Y vamos en contra de un Z La verdad es que me hubiera gustado que le dejaran Kasadin al enemigo, no sé si este men juegue Kasadin, pero básicamente El rival iba a jugar Kasadin Y yo dije, ah La tenemos super free Si nos dejan jugar Pantheon contra un Kasadin Pero mi equipo lo baneó No sé por qué le tengo tanto miedo a la gente A los Kasadin Yo como 1000 laners Si sufre si eres una P Pero si ves que tienes el counterpick o algo La verdad es que hasta siento que es mejor Que piquen un Kasadin Para mí son como free los Kasadin A menos de que literal El jungle enemigo te jarkan P Y te arruina la línea Pero bueno Pantheon no es el mejor campeón actualmente Y lo repito chavos No es un champ malo Y que les digan troll en midlane Es un champ que si se puede jugar Y siempre se ha podido jugar Pero directamente no siento que sea lo mejor ahora mismo Ya que antes las fortalezas de este campeón Eran su early game tan bueno que tenía Y ahora su early game Digamos que no es de lo mejor del mundo O sea, si revientas Si ganas Si puedes matar a alguien Pero ya no sé ¿Se acuerdan que yo les traje esa vez? Mata con un combo Gana el juego con este combo Pues básicamente era así O sea, pegabas un combo bien chido Y en early game Y matabas al rival sí o sí Y ahorita es un poco más complicado eso Y hablando del campeón Brother Y hablando del campeón Un Rengar escondidito ahí De una Que bueno A lo mejor que no piquió Kasadin entonces En este caso Porque ya vimos el campeoncito ahí El Rengar no sé No sé si se hizo Tres campamentos Y dijo Ah, voy a esconderme a gankear Que se yo Pero bueno Literal fue de una Y me gankeó Voy por allá Voy por allá Estoy yendo Pero no creo que matemos a nadie Sinceramente Ok, matemos a Rengar Perfecto, perfecto Bueno, fue uno por uno Bueno, básicamente dos por uno Pero Un poco triste Que me haya gankeado el Rengar ahí No me lo esperaba Sinceramente No me lo esperaba Pero bueno La clásica Es muy normal que Me campeen Es muy normal que me campeen A ver Obviamente siempre se le da mucho enfoque Al mid laner Pero Cuando alguien me ubica O sabe que A lo que me dedico Esas cosas Como que le da más ganas Intentar Gankearte mil veces Y esas cosas Entonces Así es mi día a día League of Legends Tener a alguien escondido En el bush De hecho Yo me asume Bueno Me confío mucho Y estando ahí parado Porque era muy early game O sea, bueno Era muy early O sea, no creí que fueran A intentar matarme ahí Me voy a intentar Ser el cangrejito Me arrengas Abajo Voy para allá Siguiendo abajo Siguiendo abajo Siguiendo abajo Necesito que Que se acerque a mí Creo que lo mato Broer Oh my god Por favor Deja de brincar Gato malo Un gatito malo Oh, quería matar a los dos Pero lástima que no se pudo Lástima que no pude matar a los dos Me hubiera gustado matar al Blitzcrank Y al otro tipo Pero no todo se puede Voy a usar el cangrejito También me quise guardar un poco la E Porque no creía que se me escapara O sea, si pegaba la E Y él brincaba al otro lado como brinco Se me pudo haber escapado Hago este cangrejo El otro menos el otro No hago que me lo puedan robar aquí ¡Uy! Casi me lo roba, brother Casi me lo roba Ok, me gustaría esconderme ahí Y chisearle un poco Molestarlo, no dejarlo pasar Pero la wey que tengo aquí Es demasiado grande Si me llega el Blitzcrank Por alguna razón O si me llega el Yarrangar Me van a matar Y es un wey muy grande, gente En este punto Tenemos un poquito más de farm Que el Zed Vamos mucho mejor que el Zed Estamos en el nivel Más alto que Zed Sin importar que le hayan ayudado En early game Estamos mucho mejor Y lo que les digo es esto A ver, el panteón de ahora No es el mejor En early game Pero entre más escala el juego Lo siento mucho mejor Lo siento Más fortachón al joven Entonces Entre más avance el juego Siento que No vamos a decaer tanto Es lo único bueno Del panteón Que le hayan hecho De estos cambios Que sientas que no decaes O sea, no decaes al 100% De hecho Una vez que sacas el nivel 6 Hasta empiezas a sentir Que empiezas a subir tu daño Básicamente por esta cosa Que puso Riot Que puso Riot De tener armadura De penetración de armadura Y todo eso Apenas sacó un nivel 5 El Zed Pero yo tengo muchísimo oro Entonces Por más que yo quiera aquí Intentar pelearle O lo que sea Pues no voy a poder ¿Saben? No voy a poder pelearle aquí Tan fácilmente Entonces Me gustaría Baquear Me gustaría baquear Y gastar este oro Que tengo Para poder utilizar Para poder empezar a rotar Y hacer cosas En el mapa Voy a comprar Tavis De una gente Muy importante En contra de esa composición Que tienen Tienen Wen Pega muchos básicos Tienen Rengar Pega muchos básicos Zed Que pega más habilidades Que básicos Pero también pega básicos Caitlyn Que pega muchos básicos Y Belno Playscrank Sabemos que también puede pegar Un básico O alguna cosa así Y aquí en lo que llevo Aline chavos Les quiero explicar Bantion Hay que rotar Hay que estar rotando Muchos de los campeones Que yo los traigo Y que les gustan Son champs Que se mueven de línea Entonces Farmeen o no farmeen O lo que sea Simplemente Moviéndonos de línea Y haciendo cosas en mapa Te vamos sacando ventaja Pero les recuerdo Si se van a quedar atrás Si no empiezan a farmear un poco Al menos agarrar la experiencia Porque por ejemplo Tú con Katarina No farmeas mucho Porque no puedes Tan fácil Pero lo que sí haces Es agarrar la experiencia No te quedas tan atrás De nivel y todo eso Y como están viendo aquí Con Pantion Pues Al menos con Pantion Yo siento que sí Es mucho más fácil Farmear Que con una Katarina Por ejemplo A ver A ver Voy a poner un war aquí Porque Rengar Normalmente me puede llegar A brincar de ahí Entonces no quiero Que me llegue a brincar de aquí No Ah Rengar está arriba Perfecto Perfecto Ahí tenemos al FRS Fiora Que supuestamente Creo que es el De los mejores Fioras del mundo La verdad es que no lo conozco No No tengo La La dicha de conocerlo Lo Lo ubico por videos Pero no No sé La verdad Quien sea Solo sé que es buena Con Fiora Y bueno chavos Yo sé que les voy a traer Mucho Katarina Mucho Jon Y todo eso Yo sé que les gusta Un poco más de variedad Entonces voy a intentar Traerles un poquito De campeones diferentes Por eso es que les tengo También el Pantheon Y porque mucha gente Lo está pidiendo Pero por favor Mira están invadiendo Nuestra jungla Nos están gankeando Aquí el jungla No tengo que ir Tengo que ir por la Tengo que ir por la Ah creo que ir por Pantheon De ir por el otro tipo Ah de ir por Por el Blizzcrank My bad No vi el TP la verdad Bueno me llevé Dos experiencias Fíjense Me llevé dos experiencias Me llevé dos experiencias De la kill Ah no se lo voy Ya le hice mucho Leish Al este tipo Ah bueno Hay un war aquí Yo no lo quiero quitar Voy a perder un poco de tiempo Debí usar la R Hacia el Hacia el Hacia el Blizzcrank Que es lo que pasa Es que yo no había visto Yo no había visto El otro tipo Yo no había visto El otro tipo Sabes Yo no logré ver No logré ver Que estaba tepeando La figura Igual el TP A lo mejor mi R Ahí abajo Les digo Fue muy muy Como se dice Innecesaria O a lo mejor el TP Fue innecesario Cualquiera de las dos Siento yo Pero El TP antes Entonces El tiene la de ganar En la discusión Fue mi culpa A ver Vamos a ver aquí Y como les digo Me gusta jugar mucho De Pantheon No tanto La verdad ahorita No tanto Me divertía mucho Jugarlo antes Si porque matabas Muy fácil En early game Pero ahorita No es tan fácil Matar Como les digo O sea es más difícil Si se fijan De hecho Estoy jugándole Súper tranquilo Al set O sea no Tampoco estoy Súper intentando Matarlo Algo así Porque sé que Sé que no voy a poder Matarlo tan fácil ¿Sabes? No es tan fácil Poder matarlo Como antes Entonces Lo que yo hago Es más que nada Si se me las A tradear Le tradeo Si se regala un poco Los trades Le tradeo Y en caso de que Mira viene Rengar ahí Lo estoy viendo Voy a interpuchear Mi línea esta Baja Rengar Baja Rengar Baja Rengar Baja Rengar No baja Rengar Jóvenes A ver si lo puedo Traer aquí Aquí lo mato Está muerto Perfecto Ah es fácil A ver si se nos regala Si Le apliqué el combo Que antes utilizaba El típico Tener 4 cargas Tener 4 cargas Y después de las 4 cargas Pegarle W Básico Q Y le revientas Le revientas Porque la Después de pegarle W Le pegas unos basiquitos O una Q Pero la Q va cargada O sea Vas con la Q cargada Cuando vas con la W cargada Siento que no hace tanto daño O sea Esos basiquitos Que pegas así W Basiquitos Basiquitos Siento que no pega tan bueno O sea Esos basiquitos que pegas extra No me gustan tanto Sinceramente Yo la verdad es que siento Que si pega muchísimo más Eh Cosas como Voy a morirme Creo Fui al canon Fui al canon Me distraje un poco Por mi pinguearon Por allá De un Rengar Pero no lo vi No lo vi Entonces A ver Si lo que quieres Es matar a alguien A un rival Y tiene poca vida Lo mejor es pegarle El típico combo Que yo decía antes Que era Cuatro Tener cuatro cargas Y después de las cuatro cargas Ahora si Vámonos Nos lanzamos Vamos a comprar Espadita Y dos wards Gente Se me olvidaba Que hace mucho les dije Que yo iba a comenzar A recordarles todos los videos Comprar wards Pero recuerden Cada vez que puedan Comprarse un ward O al menos dos wards Que son los cintinelas de control Por favor Ayudemos a tener una grieta Del invocador Guardeada Una grieta del invocador Con visión Es muy horrible jugar La verdad Con un juego Todo oscuro Todo tapado Por cero visión Y todo eso La verdad Uy le flasheó No pensé Que le iba a trejardear Tanto Si hubiera salido Que le iba a trejardear A lo mejor Si lo seguía Y estamos muy cerca De el item gente Tenemos casi eclipse Y estamos muy fuertes Estoy viendo si voy a Diviar a la de arriba Estoy viendo si voy a Usar a R de arriba Y yo creo que si Pero es que la cosa Es que no se Creo que tengo que esperar A quien utilice la habilidad Ahí está Ahí usó la E Puso la E ahí Aquí entramos Aunque sea inmune Creo que le puedo matar yo No Creo que estoy muerto Gente Le hice muchísimo daño Pero si Estoy muerto Justo llegó Rengar Y vieron lo que le bajé A Rengar O sea Si hubiera tenido eclipse ahí Mato a Rengar Y mato a la serafín No no sabía Mira el Rengar El Rengar y Challenger Lo bueno es que Bueno Si se está feando un poco Lo bueno es que No se está feando tanto Pero si se está agarrando Algo de kills Como saben En estas partidas En esta cuenta que estoy Estoy en Grandmaster Y las partidas literal Son en lo alto Pero tienes muy poco Winrate en esta cuenta Si gente Porque la verdad es que No me estoy tomando muy en serio En subir y todo eso Saben que solamente Juego en esta cuenta Para grabar videos Y básicamente para hacer streams Y los streams Los hago muchos A las risas Porque hablando de los streams Chavos Yo hago stream Todas las noches De 7pm A 12 de la noche Hola México Centro Simplemente Busquenme ahí en Twitch Y me encuentran como Lugwer Hago sorteos todos los días Y aparte Ustedes solamente por ver el stream Juntan puntos Yo sé que al inicio Cuando van entrando Dicen Son muchos puntos Para una skin Pero una vez Que se acostumbren A los puntos de ahí Son pocos Realmente son pocos Solo tienen que Agarrar un poco La costumbre De lo que son los puntos Ir juntándolos Ir apostándolos Y todo eso Y literal Multiplican sus puntos Y consiguen skins gratis Totalmente gratis Y aparte Todo el mes de mayo Vamos a estar regalando RP todos los días A más skins Ahí en el canal Para que no se lo pierdan Chavos Vamos a pegarle aquí Al chat Ahí un basiquito Y apenas tengo eclipse Gente Ahorita con eclipse Y botas Ya estamos del otro lado No nos vamos a hacer Full letalidad Gente Seré un poco troll Hacernos full letalidad Esa dragón La verdad es que es de ellos Tienen creo que Un poco la presión Bueno Tienen la visión de la jungla Y tienen la posición Ahora mismo Entonces si ese dragón Definitivamente es de ellos No podemos pelearlo Entonces lo que vamos a hacer aquí Es como yo sé que está por ahí El pantheon Y también puede estar acá Y que el rengar Y también puede estar por ahí Blizzkack Ahí están Van para bot Así como gankearon ahorita Bolin Me pudieron haber gankeado a mí Mi Bolin Tuvo que tener precaución En eso Porque A ver Yo me hice para atrás En cuanto supe eso Yo me hice para atrás En cuanto supe eso No tiene nada que hacer El set contra nosotros O sea Y más si El jugador es malo Sin ofender La verdad Yo me he visto muchos sets Que te quedas wow Lo que me acaba de hacer Ese C la verdad Es que no ha hecho nada Lo único que me han hecho Ha sido con el rengar Al lugar Ya no es humilde No gente O sea No es así Simplemente lo digo Porque es la realidad Vamos a usar aquí La E Creo que hay que campear al rengar Voy 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 Perfecto Le sacamos el shutdown No tiene R el CD Tengo R yo Si Rengar Tengo R O sea Si alguien va para arriba Yo lo matamos Pero no por suelo Según yo Buena me aguanta mucho Y como ven Chavos Entre más danza la partida Pues vamos a ir pegando Con Pantheon Junto con Eclipse Y los ítems que voy a sacar Son muy buenos Son full AD Básicamente no Porque tienen buen Entonces yo Lo que me pienso hacer Esta partida Va a ser Sterax Sterax viene muy bien Con Pantheon Y les digo Te armas un poco Bruiser ¿Vale? Ya no eres el Pantheon Que se hace full letalidad Ya ahora lo que te haces Con Pantheon Es un ítem de letalidad Que básicamente Te da aguante Te da mucho daño Y aparte de eso Pues después te empieza a hacer Un poco Bruiser ¿No? Hay que sacar la torre Realmente Jinx y Serafín Den D para top Bot Vayan top Yo tengo mi R Tengo R La Jinx tiene miedo De ir solo arriba Pero es que yo tengo la R De hecho miren Aquí voy a matar Aquí voy a matar a la Fiora Que a la Fiora A la A la Caitlyn Brother Le acabo de meter Un Burst Un Burst horrible Brother Le acabo de Burstear Como no tiene ni idea Ah es porque La canción Me faltó un basiquito Para matarle Esto lo matamos Esto lo ganamos Esto lo ganamos No importa que venga Rengar Esto lo ganamos Esto lo ganamos Dos kills Aquí Entre el Diego y yo Esto lo ganamos No el Z está muertísimo Gente Asesinado triple Perfecto Let's go Let's go No brother La verdad es que Panteón Por más siquiera Que no esté en meta Chavos Sigue siendo un campeón Que sacas ventaja Y simplemente Vas a destrozar la partida Y les digo No es el champ Y hay que tener mucho en cuenta Esto que les digo No es un champ Que ya reviente Desde el early game O sea Puedes rentar el early game Pero no funciona así ya O sea Ya funciona un poco más A mid game Antes Panteón era enfocado A early game Super hard En mid game Hacías lo mejor Que podías Y poco a poco En mid game Sentías que ibas a bajar daño Y bajabas un poco más de daño Cuando sacan items Y todo eso Y ya Perdías un poco Y al final En late game No hacías nada Pero realmente Con este Panteón Es un poco al revés En early game Te sientes un poco impotente De que no puedes Hacer tanto daño Como antes Pero después de que Pasa un poquito de tiempo Básicamente Empieza a hacer más daño Más daño Entonces hay que tener mucha paciencia Con este Panteón Y obviamente Lo mejor de todo Aparte de la paciencia Es saber itemizarnos Chavos Porque Si no nos sabemos itemizar Va a ser un poco complicado Obviamente En otra situación Si yo necesito un poco de MR Me armaría cosas como estas Junto con botas Depende mucho cada partida Como te puedes armar El otro equipo Se fueron los tres arriba Hay que Hay dragón Hay dragón pronto Es que el problema Es que Ahí por ejemplo Jinx tiene miedo De estar sola Porque Jinx está jugando ¿Cómo se puede decir? Adelantarse cuando no puede Ahí Jinx no puede adelantarse Porque Las líneas que estamos fuertes Que somos Viego Bueno Viego no está tan fuerte Somos Fiora Y yo No estamos en posición Para meternos a lo loco Estoy viendo aquí Si Si viene Gwen Aquí está Blizzcrank Está Blizzcrank aquí La cosa es que no se Tienen wards No se me están viendo aquí Ok Parece que no me están viendo Está peleando contra Gwen Voy a sacar doble kill Ahí Si no es que me llevo su luna Bominio Perfecto Uy Uy Lo agarró Lo agarró Que buena Ven Que agarró Blizzcrank Lo jaló Estuvo buenísimo Eso Aquí ganó La partida Hay partidas Como estas Que se ganan Así de fácil Por ejemplo Mi Viego Aunque si hizo mucho Pues no No resaltó tanto Entre comillas No resaltó tanto ¿Me explico? Y esas partidas A veces soy yo A veces yo soy El Viego La Serafín La Fiora Hay partidas que simplemente Alguien más La hace hard Y él Y él tiene protagonismo Como yo en esta partida Y son partidas que yo No puedo subir a YouTube O sea Que Si no tengo el protagonismo Entre comillas Y no puedo enseñar O explicar algo Que yo quisiera Pues realmente No me sirven los videos Por más que digan ustedes Que si Lugar suelo así No gente Seamos realistas Eso no Eso no le va a causar Algo para quedarse A un usuario La gente quiere ver golpes Quiere ver ahí Unos Alguien fedeado Y con la mayoría Y la cantidad Es algo muy cierto Con la mayoría Eh Con la mayoría Y De videos Que hay en YouTube De YouTubers Jugando contra Oros Contra platas Incluyéndome A mi Me incluyo Yo también He jugado Mucho Partidas De De lo bajo Porque no tengo Tiempo de grabarlas En el alto Y si men Pero Es que La cantidad De streamers De youtubers Que hay haciendo eso Hace que Directamente No Cuando tu subes Un video Ranked No sea tan llamativo Para la gente No sea tan llamativo Para el usuario Porque el usuario Promedio O el usuario Normal No conoce El que es Ranked O que no es Ranked Y no puede Al final Siempre A menos de que sea Muy Un poco más avanzado En el tema No puede distinguir Al 100% De que es lo que Está viendo Entonces Uy no 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 Jinx F por Jinx Ay me alcanzé Me fui muy rápido Men sorry F por la Jinx Está bien Sorry bro Sorry bro Te mando Te mando Un saludo En YouTube Un saludo Para la Jinx Que no es 07 Bueno Entonces A lo que voy es eso Imagínense Esta partida Yo voy 10-2 Y voy Voy volando Voy volando Voy super fuerte Etcétera Etcétera Pero para un usuario Es decir Hombre Pero si yo ahorita Vi a Juanchito 480 Que subió un video Que quedó 40-0 Luger Esto que eres Malísimo Luger Y no es eso gente Sino que la Perspectiva De lo que ustedes Están viendo Y básicamente Si Hay partidas Que yo subo En reclutamiento Y reviento Horrible Y wow Luger Eres buenísimo Y es la cosa O sea Distingan un poco De las Rankeds Y de las cosas Que son Normales Porque yo estoy seguro Que la mayoría O un porcentaje Extremo De la gente Que sube videos De League of Blames En YouTube Son videos De normales Son videos De normales Y si Es válido hacerlo El problema Es que la gente Confunde Y cuando tú Quieres subir Un video De Ranked Tienes que tenerlo Lo más llamativo Posible Porque si no Para ellos No es nada Me explico Porque ellos Ya están acostumbrados A ver un gameplay De calidad Y gameplay De muchas kills Etcétera Ahí está el Zed Vamos allá A pelear A los golpesatos Agarramos Le dimos El slow De la buen Vamos a buscar El Zed ahora El Zed se va a escapar Yo creo El Zed se escapar Yo creo Si se va a escapar Pero agarramos La partida aquí Entonces espero Que les haya gustado Esta partidita De Pantheon Creo que La verdad Aprendimos Lo básico De Pantheon Si se fijan Estoy armándome Los ítems Que son Off-Tanky ¿A qué me refiero Con eso? Básicamente son ítems Que te dan Mucho daño Pero también Aparte de daño Te pueden dar estadísticas De armadura MR O más que nada Vida Entonces Es lo que buscamos Cuando queremos ser Un poco Off-Tanky Y vienen muy bien Porque los ítems Congenian muy bien Con Pantheon Y con ese tipo De campeones O sea Vean el daño Que hacemos Vean el daño Que hacemos Y Nada Aquí se ha llegado La partida Y explico eso Básicamente Porque luego La gente pregunta El por qué No lo subo Pero bueno Vamos a ver Cuánto años Logramos hacer No creo que Hemos hecho tanto Pero destrozamos El juego Casi 17000 de daño En 22 minutos La verdad Bastante bien Bastante buen daño Hicimos muchísimo En la partida Y créanme Que esas rotaciones Que hicimos Y su movimiento Que vamos a hacer En la partida Fue lo que nos ocasionó Que ganáramos la partida Les digo Tranquilidad Paciencia Con este Pantheon No es el Pantheon De antes No es el Pantheon Que llega Y te guanchotea De un combo Pero si es un Pantheon Muy fuerte En mid game En late game Ya hace muchísimo Más que antes Pero no Tampoco queremos Llegar a un late game Con Pantheon Porque aunque sea fuerte Y todo eso Tampoco es de lo mejor Tampoco es un Ryze O un Kasadin Espero que les haya gustado El video Si no olviden de dejar Su like Comenten Que no los puedo responder Les dejo al menos Un cosencito Y también me pueden seguir Por todas mis redes sociales Que estoy como LuguerX Instagram Un poco más de mi vida personal Y muchos sorteos De League of Legends Twitch Directamente me encuentran Como Luguer Igual Ahí hacemos sorteos Todos los días Estreleamos LOL Todos los días Ahorita estamos haciendo El reto este De Solo Kat Challenge Subiendo con Katarina De un ranking de Challenger En el menor tiempo posible Obviamente solamente Contando las horas Que hago de stream Solo partidas Durante stream Y todo eso Por si no se lo quieren perder Va a ser en exclusivo Por Twitch Ahí estamos haciendo el reto Y directamente Me pueden seguir por Twitter Donde hago un poco más salseo Digo tonterías En Facebook Donde se suben Muchísimos Muchísimos memes Que también me pueden encontrar Como LuguerX Y claro Si alguna reto Si no se me falta Me pueden encontrar Como Luguer Dato curioso Para la gente de YouTube Antes Cuando yo no me dejaba Lavar hoy el bigote La gente siempre En lugar de decir De el bigotón Y todo eso Siempre me decían Lo del pelo en pecho Y yo Ey bro Tranquilo Y hasta que empecé A dejarme lavar hoy el bigote La gente se olvidó Lo del pelo en pecho Yo soy Luguer Y nos vemos Hasta la próxima Chao chao Chau Chau Gracias por ver el video.